Bueno, muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a esta presentación del libro Adicciones, Cerebro, Subjetividad, Conducta y Cultura de los doctores Roberto Paistrovich y Juan Yalía Creo que se merecen un aplauso Bueno, vamos a decir unas palabras del editor, de Ricardo Vergara que él nos pidió que estaríamos diciendo esto a los autores Es un honor para mí haber editado este libro por lo cual estoy muy agradecido al doctor Yalía y al doctor Paistrovich por su confianza depositada en mi editorial Bueno, ahora vamos a pasar a leer un poco la historia, el currículum de cada uno de los autores y también de los expositores Bueno, del doctor Paistrovich Se ha desempeñado como miembro del Consejo Científico asesor del CETRONAR Fue secretario general del Colegio Argentino de Neuropsicofarmacología y vicepresidente del Colegio de Neuropsicofarmacología de la Ciudad de Buenos Aires Se desempeñó como director de más de 15 proyectos de investigación subvencionado por FONTAR Asociación Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología Argentina Bueno, creo que la trayectoria del doctor Y ahora vamos a pasar al doctor Juan Yalía Él es doctor en Psicología de la Universidad de Belgrano Máster en Drogadependencia Director General del Centro de Rehabilitación Gradiva desde 1972 a la fecha Director del Instituto Superior en Adocciones y Patologías del Desvalimiento Social Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de 1993 al 2000 Secretario de Prevención de la Drogadependencia de la Presidencia de la Nación de 1989 a 1990 Esto es el doctor Juan Yalía Y ahora vamos a estar diciendo sobre los que acompañan hoy en este día el lanzamiento de este libro que es el doctor Fernández Labriola fue profesor titular asociado a la maestría de la USAL sobre adiccionología fue presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Neológica de la Federación Mundial de Psiquiatría Neológica de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Neológica fue presidente del capítulo de Psiquiatría Neológica de APSA fue coordinador de sección de Psiquiatría Neológica de la APAL y autor con el doctor Roberto Baistrovich del manual en cinco tomos todo sobre adiccionología ahora con el doctor Héctor Alejandro Barceló rector de la Fundación Barceló ahora el licenciado Horacio Tavares director de vínculo de Rosario profesor universitario de posgrado de la Universidad de Villa María y de la UNR y autor de libros y respectivos temas en revistas y diarios ahora con el doctor Maylan Mier médico psiquiatra y psicoanalista médico titular en función didáctica y profesor del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina ex secretario de la misma y autor entre otros libros función paternal y clínica de la diferencia y extrañas parejas entre otros bueno aquí estamos las presentaciones de todos aquí las personas presentes que están en este momento nos van a pasar a contar de qué se trata el libro y cada uno de sus propias experiencias quedan ustedes gracias bueno para mí es un especial placer indiscutiblemente estar aquí con ustedes porque se trata de la presentación de un libro de dos muy entrañables amigos y de una larga amistad y eso siempre le coloco una nota diferencial al libro que vamos a presentar porque el libro que vamos a presentar indiscutiblemente tiene el nivel de los dos autores que es un nivel de máxima calidad de manera que partiendo de esa base tenemos que seguir adelante con qué tipo de personas son qué tipo de gente son y para mí es muy importante en 30 años de conocimiento decir que son además de muy buenos profesionales excelentes seres humanos con Roberto Bestrocki nosotros hemos compartido la maestría en adicciones y drogas de dependencia de la Universidad de El Salvador durante más de una década en mi caso particular desde el 95 al 2005 hemos tomado exámenes juntos dictado conferencias todo bajo el paraguas de la dirección de esa maestría que era y estaba bajo la responsabilidad de este otro amigo Juan, Juan Charito para nosotros, para mí son Juan y Roberto porque, este, por los años de cualquier manera hay una diferencia y la diferencia es la generación los que estamos de los 70 para arriba como en mi caso vemos en ellos la posibilidad de seguir luchando y bregando por una problemática que día a día va adquiriendo más y más importancia en todo el planeta les interese o no les interese autoridades nacionales, locales de cualquier país o lugar del globo terráqueo es cierto que yo recuerdo que cuando en 1974 se hizo el primer congreso mundial de psiquiatría biológica el Bruno Fischer mi maestro un húngaro asentado acá y fundador de la Escuela Argentina de Psiquiatría Biológica decía en algún momento nosotros los psiquiatras biólogos vamos a tener algo más poderoso que en esquizofrenia para preocuparnos ustedes saben que en psiquiatría uno de los cucos es la esquizofrenia como en el resto de la medicina uno de los cucos es el cáncer y ya en aquel entonces presentamos en ese congreso un trabajo que se llamaba la acción sobre la transmetilación y la dimetilación en el cerebro humano de la marihuana 1974 congreso mundial de psiquiatría biológica consta en actas y consta en un libro que editó Editorial Pairós al año siguiente que se llama Depresión, Toxicomanía y Esquizofrenia y claro nosotros sabíamos como psiquiatras biólogos que no había drogas menores y drogas mayores que todas las drogas se pagan con el funcionamiento del cerebro de manera que no era un asunto de menor importancia lo que verdaderamente no llegamos a dimensionar algunos entre los que me incluyo es que aquello iba a tomar tal repercusión como la que tomó después lo cierto es que bastaba saber quienes sean los que podían manejar desde la producción hasta la producción de la droga hasta la comercialización de la droga hasta llegar al usuario o consumidor en alguna época esto era digamos como a un costado del crimen organizado y desde hace ya bastantes años esto forma parte de una actividad más que tiene la mafia en todo el mundo es decir así como están la prostitución los casinos y todos ustedes saben que la mafia maneja los nuevos padrinos de la mafia han incorporado a diferencia de la vieja película de Coppola que ese padrino tenía su cierto temor o escozor de meterse con la droga los otros padrinos perdieron este escozor y se metieron con la droga entonces a partir de ahí se constituyó una especie de poder espectacular económico social político y se fueron infiltrando en los lugares de poder para poder desde allí ir logrando con la droga los pesos que se lograban en otra época con la trata con los casinos y con cada una de las actividades que tuvieron la verdad que yo estoy a mi edad sorprendido de que hoy estemos hablando de esto como en aquellos años hablábamos como que tal vez no iba a ocurrir eso porque nosotros pensábamos que iba a funcionar bien el tema de la prevención el tema de que cada potencial usuario de una sustancia psicotóxica pudiera saber perfectamente o por lo menos conocerlo que el tomar de consumir una sustancia psicotóxica lo pagaba con el funcionamiento de sus neuronas lo pagaba con su cerebro con su conducta con la destrucción de su vida de su familia de la sociedad que lo rodea en lo cercano de la sociedad y de su trabajo en lo más alejado y en definitiva de el pueblo cual sea este o ciudad donde pertenece el consumidor entonces bueno me corre un frío por la columna vertebral cuando veo como avanzador allá por el fin del siglo pasado y comienzos del nuevo siglo nos hemos reunido muchas veces con Roberto Paestrochi y unos entre 30 y 40 aproximadamente colegas que estaban en este tema luego también con Juan pero la lista es muy grande y empezamos a pensar y repensar el tema de las adicciones y vimos o creímos ver algo que hoy día quizás se entienda mejor antes poníamos el énfasis en el objeto droga y los farmacólogos y los psiquiagraziólogos con expectativas farmacológicas estudiábamos la cocaína la marihuana los opioides lo que fuera hasta llegar últimamente a las que hoy están en moda después la óptica cambió y se puso el énfasis en el sujeto que consume la droga del objeto pasamos al sujeto entonces nació ahí la adictología que es prácticamente la prevención cuidado tratamiento y recuperación de la persona consumidora y ahí dijimos más o menos las dos cosas están unidas porque yo no puedo ser consumidor si no tengo la droga a mano y el que tiene la droga a mano no la puede vender si no hay alguien que se la compra pero no se agregaba más cosas se agregaba la permisividad de la sociedad o no frente al consumo se agregaba la propaganda que los grupos productores de sustancias psicotóxicas tenían se agregaban las políticas de Estado de los distintos países se agregaban las redes internacionales que trabajan para imponer su producto y entonces empezó a darse felizmente empezó a darse la batalla lo que es la batalla contra la droga en ese momento y esto es una opinión personal esto es una batalla definitivamente perdida porque la batalla contra la droga basta con tomar la droga máxima el alcohol ya con el alcohol hemos perdido esa batalla hace años luego con el cigarrillo lo hemos perdido y a pesar del smoking cessation que ahora funciona igual el cigarrillo está adentro y tal vez en algunos años ojalá no se incorporarán otras drogas que la permisividad social lo va a permitir entonces ya empezamos a pensar entonces lo que hay que hacer es tratar de evitar que esta gente indiscrupulosa fabrique consuma la plata entonces empezamos a dar represión del tema y yo creo que esa batalla todas estas batallas contra la droga a mi juicio están perdidas antes de ser jugadas pero en cambio hay una batalla que desde mi punto de vista no está perdida es más está ganada si los que trabajamos en este área de la adiccionología es decir que toman todas las miradas posibles sobre la droga el consumidor la sociedad el productor el represor etc. si los adiccionólogos damos la batalla de la prevención como corresponde nosotros tendremos quizás un futuro social que creo que yo no lo voy a ver pero que si hace lo vemos que hay quien dice no yo no fumo o no yo no bebo o no es decir que el propio consumidor coloca su frente no quiero explayarme más no tengo tiempo quiero decirle solamente a Roberto a Juan que le deseo mucho éxito para este libro y que para mí sería como el tomo 6 de aquel manual de adiccionología que empezamos en el 2000 con Roberto con el tomo 1 luego el tomo 2 luego el tomo 3 luego el tomo 4 con el tomo 4 se nos agotó la existencia que eran de 2.000 ejemplares por cada tomo y además no teníamos plata para hacer tomo 5 y entonces allí aparece la Universidad de Barceló que nos dio una mano formidable y después del 2005 2006 pudimos editar el tomo 5 del manual de adiccionología para mí este esfuerzo realmente tan lindo de esta generación que tiene menos de 70 es decir los jóvenes estén trabajando en este tomo 6 7 8 que es con distintos nombres solo que fuera pueden poner y ayornar un tema que a todos nos preocupen mucho éxito y muchas gracias por serlo muchas gracias a los demás te damos la palabra al doctor Marcelo muchas gracias voy a hacer una declaración el doctor Marcelo que en este momento no ha podido asistir le había avisado a los autores que mandaba el saludo a través de mi persona mi nombre es Luis Cimes delegado rectoral de la Universidad y realmente estamos muy congratulados de poder compartir este momento tan especial como lo es dar a luz un libro un libro muy particular con unas connotaciones muy especiales en un contexto también muy particular no solamente para el mundo sino para la Argentina en este momento en primer lugar gracias al doctor Roberto Aistroqui por el esfuerzo hecho en esta producción gracias al doctor Yaría por tanto énfasis y tanto ímpetu en seguir trabajando denodadamente los objetivos que se plantearon desde hace mucho tiempo y muchas gracias al doctor Roberto Fernández Labriola porque evidentemente nos ha marcado que ha abierto un camino es importante escribir un libro plantar un árbol lo es y él nos ha explicado un poco que desde el año 74 se ha venido trabajando en una temática que no parecía ser un problema y que esa temática se transformó en problemática y evidentemente que la gente que trabaja en esa dirección tiene mucho que ver con el resultado social que se puede obtener frente a lo que nosotros nos enfrentamos hoy por hoy que es fundamentalmente la falta de principios y la falta de valores porque esta autorregulación a la que se hace referencia el doctor Roberto Fernández Labriola tiene que ver exactamente con la regulación individual y por ende multiplicadora socialmente de la actitud que tenga frente a la agresividad o a la agresión del medio si yo no soy un consumidor evidentemente el consumidor no tiene a quien vender entonces es muy importante trabajar en esto y él también muy bien habló de la prevención porque habló de la prevención desde el punto de vista que la medicina y el aspecto sanitario ha dado vuelta en la historia porque se ha pasado desde una medicina y un aspecto sanitario curativo a uno preventivo entonces todo ensambla perfectamente y por eso la universidad acompaña con mucho entusiasmo este tipo de iniciativas justamente el lunes en un congreso de cáncer hereditario unos expositores extranjeros decían que el médico no cura esto generó en la sala una fuerte repercusión porque diciendo como que nosotros hemos curado a mucha gente bueno se trata de un nuevo paradigma el de la prevención no es la prevención de la enfermedad sino también la prevención de comportamiento social todo lo que es aceptado va a ser incorporado por la sociedad todo lo que no sea aceptado por la sociedad será rechazado a partir de ese trabajo social es donde se obtienen los resultados yo por eso digo que si haya trabajado en esto es más que un grano de arena es un muro para enfrentar una dura batalla es muy importante estar reunidos aquí con este lanzamiento con este emprendimiento con lo difícil que es publicarlo en un libro pero también con que la gente lo lea y con que la gente lo acompañe me congratula muchísimo ver la sala totalmente colmada y con personas atentas al problema que de alguna manera nos está enfocando yo quiero simplemente para no hacer esto mucho más largo rescatar esto que es un trabajo en un continuum conozco al doctor Baestroqui como un profesional excelente pero también como un amigo de la vida al que cualquier elogio tientaría a mi opinión de subjetiva pero estoy seguro que es compartido por la gran cantidad de personas que nos rodean tuve también la oportunidad de conversar muchas veces con el doctor Roberto Fernández Labriola con el doctor Yaría hemos intentado un camino que finalmente no fructificó pero seguimos compartiendo el objetivo que nos habíamos puesto falló la meta pero el objetivo sigue puesto simplemente mencionar que en este libro coinciden varias cuestiones coincide esto de la prevención coincide lo del aspecto general de la problemática de lo multifactorial de los enfoques sociales y científicos y cuando esto está en ecléctico es muy difícil organizarlo aquí el criterio docente pedagógico ha quedado perfectamente plasmado organizar esta gran cantidad de información terriblemente grande y poder ordenarla con un método pedagógico adecuado que se nos haga fácil y no solo fácil sino también interesante leerlo como si esto fuera una novela y tuviera un final no lo quiero adelantar porque si ustedes no lo leyeron el asesino es el mayordomo pero sacando eso en realidad el contenido apunta apunta exactamente a organizar las cuestiones biológicas que el doctor Fernando ya había mencionado porque cuando él habla de ventilación y desventilación está hablando de epigenética cuando nosotros estamos hablando de que el gran quiebre el gran cambio que tuvo la pendiente de la información y de los contenidos del siglo XXI pasa a través del genoma humano el genoma humano está antes que la epigenética así que imaginémonos lo complejo que ha sido la presentación que han hecho a partir de los años 74 para la ventilación y desventilación de receptores y moléculas por eso ha sido organizado de una manera creativa muy clara muy organizada desde lo biológico hasta lo más complejo que significa la conciencia la cultura la conducta y esto queda plasmado en un libro realmente que es una obra admirable acá hay años de trabajo festejo celebro el contexto de que estemos en la feria del libro que es la más importante del mundo y que podamos estar hablando de temas de impacto social en esta feria donde de alguna manera están confluyendo 40 años de historia argentina de autores argentinos que al mismo tiempo está aquí en una sala y que al mismo tiempo pueda haber gente hablando de esta problemática entonces agradecerte nuevamente al doctor Baestro y al doctor Yaria por la oportunidad de compartir este momento tan especial a todos los que están en este momento acompañándonos en la sala que seguramente están muy comprometidos con la temática y seguramente vamos a entender que también como se decía partir específicamente del objeto droga al ser sujeto y al concepto social y a la conducta social y a la conciencia social es prácticamente una cuestión que está muy bien resumida en dos libros espectaculares que van desde lo más particular a lo más complejo y entonces estoy diciendo estos dos libros seguramente se van a unir como si esto fuera una verdadera sinapsis una sinapsis que seguramente va a disparar un efecto de acción un efecto de acción que va a ser una obra y por eso a los libros a veces les llamamos obra porque seguramente este impulso va a confluir para que esta obra tenga concretamente resultados del objetivo que se han planteado felicito a los autores y agradezco profundamente la presencia de todos ustedes Muchas gracias doctor Bueno ahora le damos el paso a la palabra al doctor Tabárez Buenas tardes a todos y yo en primer lugar a ver agradecer a los autores que además de unos de los más eminentes profesionales que tenemos especialistas en la materia en nuestro medio bueno yo he tenido el gusto personal de disfrutar de su amistad le quiero agradecer porque este es un libro en primer lugar necesario es una producción que nuestra sociedad la estaba esperando ¿por qué? porque resume y sintetiza en páginas bellamente escritas lo más avanzado de la investigación en relación a las problemáticas tanto del consumo de sustancias psicoactivas como de los sustratos a ver neurobiológicos que operan en relación a estas cuestiones y digo pesamente escrito gracias digo pesamente escrito porque de repente estos autores además de su sapiencia tienen una gran creatividad y han logrado establecer metáforas en relación a la neurona los neurotransmisores del centro clímbico de recompensa dopaminérgico que son hacen que esa lectura sobre temas tan complejos sean altamente atractivos y en lo particular también quiero agradecerles a ellos porque me han permitido y me han ofrecido que escriba el prólogo de este material y a la vez estar en este momento en este encuentro entre amigos donde hemos escuchado algunas voces altamente autorizadas digamos seculares en estas problemáticas como la del doctor yo en el corto tiempo que me han asignado quiero reflexionar sobre tres aspectos este material es riquísimo para reflexiones para indagar para sentarse para pasarse una noche tomando mate y subrayando temas pero hay de tantas cuestiones que podríamos tomar yo quiero tomar solamente tres una es esto que cambié en todo el libro la ética de la libertad el otro tema es esto que fue a ver uno de los sueños seculares del maestro Simon Freud de poder sustentar a ver en el sistema del uso central la comprobación de las hipótesis que él venía realizando y en los caminos que él venía viendo en sus investigaciones el tercer tema es un tema altamente actual este libro es a ver si ustedes quieren una voz potente firme una voz autorizada que frente a la banalización que desde algunos medios y lamentablemente algunos profesionales están realizando en relación al consumo de sustancias este libro pone una alerta y además genera argumentos que son incontrastables irrebatibles en cualquier terreno por eso creo que es muy serio lo que estamos presentando hoy brevemente la primera cuestión una ética de la libertad ¿por qué ética de la libertad? porque tanto Juan Alberto como Roberto lo pongo en el prólogo contrapuntean entre sí contrapuntean con sus maestros y también dialogan con el público y van sentando las bases para mostrar a un sujeto comprometido con su medio un sujeto que como plantea la dialéctica materialista la libertad es la conciencia de la necesidad social históricamente condicionada y fíjense ustedes que cuando ellos van analizando las experiencias de la clínica de los pacientes con los cuales han trabajado y van mostrando como este es un camino que como decía el tantas veces citado maestro Oliver Stein por Juan como decía Oliver Stein el adicto quería haber encontrado el cielo y va en camino desde barrancarse en el infierno queda asapado aprisionado esclado y frente a eso aparece entonces en contraposición una ética que plantea los riesgos en peligro y las consecuencias que nos están planteando este consumo masivo visto que Juan habla en la narcosis y la metáfora de Narciso que va lamentablemente destruyendo grandes sectores de la juventud y particularmente para nosotros nos pone en cuestionamiento la cuestión del concepto de ciudadanía tanto y cuanto un ciudadano es un ser libre que puede protagonizar elegir y generar acciones para sus semejantes y para los demás ética de la libertad y les dejo para que ustedes reflexionen trabajen en estos temas el otro tema era este que yo había nombrado tanto Juan como Roberto van generando investigando y desmontando aquellos mecanismos que nos permiten entender aquellas cuestiones planteadas en toda la obra freudiana y por posteriores desde el punto de vista a ver de las neurociencias este camino que se nos presenta a futuro creo como la conferencia de lo más avanzado de las ciencias corroborar en el campo neurobiológico aquellos postulados que Freud planteó particularmente el inconsciente la pulsión etcétera si digamos todo esto que forma parte del arsenal psicoanalítico y que forma parte del arsenal corriente de cientos y cientos de colegas que hoy anegadamente están trabajando en estas temáticas este libro le permite enganchar esta cuestión hay un pasaje de Roberto donde Roberto establece analogías entre las formaciones de la subjetividad y las formaciones de las estructuras neurobiológicas que realmente es increíblemente brillante no solamente brillante sino que es extraecedor me hace acordar a algunas reflexiones que realizaba Antonio Damasio en este extraordinario libro que es el error de educar en el post-critum Damasio advierte a una medicina que sigue todavía prisionera entrampada en la lógica de la razón cartesiana y dice esto no da cuenta a ver de el espacio de la mente es una medicina que si bien tiene logros si bien tiene avances pero desea un costado a ver abierto como para interrogantes y no resolución de cuestiones y es más hay una parte donde Damasio dice aquellos que también conocían nuestras abuelas cuando planteaban a ver que tal situación iba a producir tal hecho creo que lo que hace Roberto y lo que hace Juan Alberto me parece que van a en camino de resolver esta síntesis tan necesaria tan importante para no solamente los profesionales insisto este no es si bien es un libro que puede ser reído por los profesionales este libro va para toda la sociedad porque cierro 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 y la última porque me parece sumamente importante en momentos en que decía hay banalización de estas cuestiones es bueno recordar aquello que nos planteaba Bolivar el consumo de sustancia psicoactiva es una práctica autoerótica para consumir sustancia psicoactiva no necesito al otro el goce se logra simplemente con el contacto con una sustancia química lo plantea profundamente Juan Alberto a este tema y siendo una práctica autoerótica nos sume en el más crudo individualismo da pena da pena como jóvenes que se visten con el traje de progre salgan a defender la legalización de la marihuana a este país no le hacen falta drogas a este país le hace falta pan le hace falta trabajo le hace falta estudio a este país le hace falta dignidad a este país le hace falta ética estas son las cosas por las cuales aquellos estos jóvenes y estos viejos los que estamos acá tenemos que seguir luchando Juan Alberto Roberto muchas gracias a ustedes por lo que hoy nos han dado buenas noches a todos bueno quiero agradecer el honroso privilegio que me confieren los profesores Pestronqui y Yaría de poder participar de un acto de máximo gradiente sublimatorio como es la presentación de un libro más en la feria del libro mucho más en la sala de Bío y Casares su nombre es Bío y Casares y mucho más un libro que yo creo que además del valor académico intrínseco inherente a su escritura atesora el valor de ser un acto de resistencia es un acto de militancia y de resistencia que contra las políticas de goce que inundan a una sociedad permisiva que exalta el autorotismo el narcisismo y la autodegradación de la vida humana así que les quiero agradecer les voy a decir que simplemente leí una estrategia a disposición muy breve porque tenemos unos minutos nada más además no habríamos de privarnos de la lectura del libro haciendo una introducción demasiado abundosa pero quiero decir dos cosas con respecto este es un libro escrito básicamente desde la humildad que confiere la clínica está escrito desde la humildad que confiere el trabajo clínico destinado a temperar el sufrimiento de sujetos arrasados por el goce autorótico y narcisista de la droga es un libro escrito desde el dolor de quienes asistimos a las prácticas hedonistas con la convicción de que es necesario poner un límite o un freno a ese goce devastador y como diría Reyes Marte el sufrimiento es condición de toda verdad y este libro entonces arranca desde una clínica que significa luchar en forma activa para temperar para suprimir y para enfrentar los síntomas de la adicción del sujeto adicto de los adictos segundo lugar es un libro que me parece que atesora otro mérito que tiene un subtexto que es una especie de trabajo interdisciplinario contra puntístico como dice usted donde se navegan por las aguas de la psicofarmacología la psicología la sociología la familia la sociedad en una especie de intertextualidad fecunda que nos deja a los lectores un plus de sentido es un plus de sentido que realmente nos enriquece y nos permite regresar y regresar el pensamiento hacia otras cuestiones en tercer lugar diría que y esto es una licencia que me permito con ustedes dos está escrito desde una vocación desde dos vocaciones una es que yo dije que es la vocación clínica de atemperar acotar y disminuir el sufrimiento sintomático y la otra que no es menor que no es menor es una vocación de transmisión pedagógica es una vocación de transmitir al que escucha una experiencia atesorada durante años de trabajo clínico y de lectura es decir es una vocación de transmisión y no es menor digo porque vivimos en una sociedad a veces hermética donde la transmisión se subsume al narcisismo del que escribe y no se entiende lo que se dice acá se entiende claramente lo que se dice y ya sea donde se apunta por otro lado me gustó mucho también el hecho de que como dice el profesor Bestrochi no se trata de una política de una sola disciplina sino se trata de un conjunto interdisciplinario necesario para enfrentar el fenómeno complejo de la nueva elección y de la nueva dependencia y aquí es muy importante porque no hay una hegemonía reduccionista ni de la psicología ni del psicoanálisis ni de la reconocencia sino que hay una intertextualidad donde hay una especie de ninguna hegemonía y si no todos los discursos tienen su importancia y su lugar es decir se trata de no construir un texto que hable desde un solo lugar que también es otro deslizamiento conceptual en los tiempos no hay hegemonías hay intertextualidades discursos convergentes está complejo el fenómeno de la elección que necesitamos un trabajo conjunto de todos los profesionales de la salud mental neurocientistas psicofarmacólogos y psicoanalistas en quinto lugar quería decir también para ir concluyendo que hay un esfuerzo de articulación muy interesante porque no se trata de desarticular los saberes sino se trata de crear campos de correspondencia entre los saberes por ejemplo en determinado momento el profesor Strocki articula momentos de la organización cerebral y neuroquímica con el modelo metafórico del aparato freudiano son interrelaciones metafóricas interesantes de pensar más allá de cualquier política que oposición que uno adopte es interesante ese trabajo de interrelación porque en una época había una especie de tensión entre los discursos y en este momento me parece que es muy importante integrar los discursos los distintos campos de esa época finalmente quería decir que la vocación terapéutica y de ayuda al sujeto que campeana el texto y que yo realmente he aprendido mucho de Yarilla del profesor Yarilla en su clínica donde participo constantemente en la escucha de los pacientes y en esa lucha digamos en lo real del sufrimiento me parece interesante pensar que este texto no es un texto que vehiculice ningún pesimismo todo por el contrario es un texto que nos abre la luz nos ilumina en el trabajo terapéutico y esto es muy importante por lo que dijo usted con respecto doctor Lamiola con respecto a la pérdida de las batallas perdemos algunas batallas pero aún así aún así nos ilumina el saber de la escritura nos ilumina el conocimiento nos ilumina la posibilidad de enfrentar a los voces oscuros de las políticas absolutamente autodestructivas y narcisistas con la iluminación de la palabra por eso para terminar creo que habría un párrafo al final de bueno resumirlo sería una tarea ímproba y nos llevaría lealos la lectura es el mejor resumen pero al final el profesor Bartrocki en consumo con lo que dice el profesor Yaria dicen claramente dicen prácticamente el tratamiento que es lo que importa el tratamiento como una práctica concreta no como un devaneo metafísico como se suele hacer de la reflexión filosófica que está al servicio de no construir una práctica activa en la lucha contra la adicción y para ayudar al drogadependiente dice que ninguna práctica va a ayudar si no es el conjunto de las prácticas entonces articula psicofarmacología me parece importantísimo el aporte psicofarmacológico que felizmente cada vez progresa mucho más y nos ayuda a enfrentar el dolor y el sufrimiento después la neuropsicología y las neurociencias articuladas por lo familiar después la reinserción del paciente o sea no queda ahí sino que se trata no solamente de suprimir los síntomas sino de lograr una reinserción del paciente en un cierto marco adaptativo no hablan de curación sino de reinserción y la definición que me gustó mucho es que el sujeto se inscriba en una abstinencia sintomática creo que este punto es lo último que quiero decir se trata de que los pacientes que están arrasados por la droga se instalen en una abstinencia sintomática quiere decir puedan privarse del goce de la droga asintomatizarse e inscribirse en prácticas sociales culturales y sublimatorias ojalá que esa aspiración del libro podamos realmente todos juntos lograr ese plato y mucho más muchas gracias muchas gracias doctor bueno ahora vamos a pasar a los autores del libro doctor maestro tiene gusto buenas tardes quería agradecer la presencia de ustedes y decirles que esto de estar entre amigos tiene un gran problema porque yo sé que el doctor Daniel tiene muchos valores pero yo no me imaginé que había escrito tanto ni había dicho tantas cosas la verdad yo pensé que la cosa era mucho más humilde porque lo que yo traté de contribuir un poco fue a a volcar la experiencia como dijeron los que me precedieron en la palabra pero desde la forma de poder interpretarlo en un todo yo soy un médico farmacólogo que ha pasado por la disciplina de la investigación básica después de la investigación clínica y que nunca se apartó de la parte asistencial pero cuando como decía el doctor Laviola empezamos a trabajar en este aspecto y él marcó en mí un punto de inflexión porque hizo que pudiese catalizar todo esto de la investigación y y el otro extremo que es la asistencia empezar en esta problemática tan compleja que es la adicción y la otra pata la tuve con el doctor ya había que nos conocimos hace muchos muchos años tal vez él no se acuerda en una conferencia que estábamos dando en la sociedad hebránica donde el tema disparador fue el uso de las venciaciones de las espinas eso pero ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que venía de la psicología y que podíamos mantener un diálogo fecundo conmigo que vengo de la farmacología que es algo tan pragmático tan tan tranquilo y palpable como es un receptor y un neurotransmisor y a partir de ahí pudimos empezar a caminar juntos a pensar juntos y a elaborar estas cosas y como decía cuando nos contactamos con Roberto desde el punto de vista de lo que es lo neuromolecular se hizo todavía mucho más interesante pero decían esto de estar entre amigos tiene su riesgo porque hoy por ejemplo tendría que estar acá sentado el rector de la facultad y por suerte no estuvo porque estuvo un amigo porque si hubiera estado el rector capaz que no decía nada de todo lo que dijo pero él lo ve a través de los ojos de la mitad pero de verdad la idea de este trabajo es un poco continuó lo que dijimos con Fernández de Abrión en su momento pero es más que nada transmitirle a los profesionales de la salud y a la comunidad toda que esto no es una cosa que le ocurre al vecino ni al del frente sino que nos pasa a todos y que no solo alcanza en decir tenemos que hacer prevención no solo alcanza en decir esto a mi no me va a pasar sino que tenemos que comprender este fenómeno que es mucho más complejo lo cierto es que está atravesado como decían los doctores por la cultura la religión la economía la política la filosofía pero todo eso que lo atraviesa se atraviesa y tiene un punto en común que es el organismo por eso trataba de describir en esas pocas letras esto de que la relación entre el organismo y la droga o de la sustancia mejor dicho tiene dos aspectos que son los que habitualmente se mezclan pero que no hay que olvidarse que son diferentes uno que es que hace la sustancia en el organismo que rompe que destruye mientras que pueda modificar alguna función pero hay otro que es menos no menos importante pero que nadie habla y es que pasa cuando el individuo no puede dejar de tener esa sustancia muchas veces cuando uno habla de la cocaína o habla de la marihuana dice no porque te rompe las neuronas te produce cáncer y eso es una parte de lo que pasa la otra parte que por ahí muchas veces nos olvidamos es que te rompe como decía el doctor Tavares la libertad la libertad de poder elegir poder elegir decir no quiero poder decir no tengo ganas de hacer esto y que esa libertad al perderse pasa a estar retida solamente por ese objeto de adicción que es el que te hace creer que vos elegís pero que hace que vos puedas fumar en el baño del avión o estar esperando qué momento para salir a fumar a la vereda aunque haga 5 grados más o menos y uno está convencido que lo hace porque le gusta pero en realidad es que es la sustancia que está manejando entonces esto trata de ser una una simple contribución a hacerlo reflexionar en esto en que todas las sustancias que ingresan al organismo el organismo las va a sacar de alguna manera u otra y mientras que no las saque van a producir modificaciones algunas serán beneficiosas y otras no pero lo importante es saber cuál es el riesgo de esto y cuál es el beneficio para poder hacer una verdadera elección y no simplemente pensar que uno está eligiendo cuando en realidad está optando esto lo que quiero decir es pensar que uno está tomando lo que cree que es lo mejor cuando en realidad por ahí lo mejor es tener una vida libre no sé si sana pero libre al fin donde uno pueda realmente así que bueno yo no quiero más que agradecerles nuevamente la presencia de ustedes pero más que nada a los que están aquí hoy acompañándonos porque solamente con la mirada de un amigo se puede decir todo lo que se dijo hasta ahora gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy contento de estar acá con ustedes de estar acompañado por todos ustedes y por los compañeros de acá de la mesa en principio dar gracias por una parte de lo mejor de la vida y quiero agradecer en principio a mis padres testigos espirituales de una vida que intenta ser auténtica a mi esposa garante de una tarea existencial desde hace 42 años a mis tres hijos con la ternura y el conflicto creativo de la tarea cotidiana a tres personas ausentes pero que me han marcado al profesor Guillermo Massi que está presente en este libro al doctor Jorge García Badaraco un gran maestro que me enseñó a escuchar y estar horas y horas al lado de una persona que tiene un problema y al querido que hoy tengo el honor que esté acá su esposa tristemente desaparecido y un gran amigo y que nos ayudó mucho en gradiva a pensar la tarea clínica además la tarea en compañía con el doctor Roberto Betrochi que nos va a permitir consolidar la amistad que se nutre semanalmente con el acompañamiento a personas que sufren desde gradiva ya que él supervisa y nos ayuda a todo el equipo a mejorar nuestra tarea clínica y que este año vamos a desarrollar una acción muy intensa con el libro en distintos lugares del país que nos han pedido uno de ellos de Rosario que nos han pedido transmitir esta experiencia nace este libro que une la neurociencia con el extravío de la subjetividad con los trastornos de conducta y con la cultura que está en juego detrás del drogarse nace entre el libro con el intento de construir herramientas herramientas clínicas escuchando historias día a día asistiendo dolores padecimientos y sufrimientos aprendiendo a vivir incluso de los fracasos existenciales de nuestros pacientes que llevaron a muchos casi al precipicio nace este libro de esperar y asistir a veces a milagros en donde la vida una por vivir solamente cuando le permitimos que sea o sea a veces hay milagros que no están en la casuística pero que son milagros clínicos y también estamos a veces atónicos ante la repetición compulsiva en vidas que se van manobrando esta construcción de herramientas clínicas desarrolla o intenta desarrollar en el libro una metodología o sea un camino que apunta al concepto de casas de vida el doctor Milmanien un profesor que nos ayuda mensualmente a pensar la clínica habló de una resistencia yo creo que hoy las llamadas anteriormente comunidades terapéuticas son verdaderas casas de vida como una resistencia a la barbarie que se instala en las urbes hoy me decía un taxista que vive en Lanús y me acordaba de vecinos de Lanús que están acá presentes lo que ellos vivían morir el dar morena la de las casas de vida que van a ser lugares en todos los barrios que van a surgir como un lugar de resistencia a la mega barbarie tratando de reslotar la palabra la escucha que es lo que hacemos todos los días en nuestra tarea clínica cultura que nuestro maestro Machi hablaba de la cultura narco pero no en el término de los diarios sino en el término de narcosis cultura de la narcosis cultura que él decía que el narciso era la planta que los griegos llevaban a los muertos cuanto más narciso exista más muerte hay es una cultura basada en la caída de la palabra por el que le escucha es una cultura que genera una alienación de la subjetividad una extravía una hipoteca de la personalidad quedamos hipotecados esto lo aprendí de los pacientes hoy a la mañana me decía una paciente es que usted no entiende ya haría somos duendes en Rosario llamamos a los chicos adictos no sea el duende y que es el duende un personaje que no existe pero que busca restos restos de que restos de dolor duendes personas que no existen que buscan restos es que ellos mismos son un resto porque cuando caminan ven donde hay un papel donde hay una tuca donde hay un cigarrillo cuando quizás nosotros estamos viendo otra cosa por lo tanto esta caída de la palabra esta alienación de la subjetividad es también una caída del parentesco incesto abuso violencia forma parte de esta narcosis esta inundación en donde se van diluyendo las relaciones padre-hijo padre-hija por ejemplo y también el eclipse de las estructuras cerebrales superiores la cascada entrópica la cascada desintegrativa y la cascada desintegrativa de la palabra la cascada desintegrativa de los ordenamientos parentales legales y la cascada desintegrativa del cerebro que empieza a funcionar subcorticalmente y que empieza a funcionar en automático son tres elementos que en el libro tratamos de mostrar permanentemente este libro trata de funcionar desde las casas de vida en donde hoy ayer le decía un paciente a otro gran maestro que nosotros tenemos el doctor del monte que está colaborando también en gradiva como supervisor y le decía a un chico mientras hablaba de los tiros que le tiraban a la casa de la novia de la barra de la luz él como un profesional de Belgrano observaba atónito ese mundo nuevo que también todos desconocemos pero ese es que existe y le decía al paciente que quiere ser y el paciente con una voz ronca a las 8 de la mañana decía alguien esa es la voz del sujeto quiere ser alguien y por eso está ahí precisamente en el libro yo hablo tomando a mi maestro Manchi que el gran tema es pasar de nadie al alguien y él ser alguien a través de algunos esos algunos somos nosotros la casa el equipo con lo cual se ve una función ética de un terapeuta como formar al equipo para que a través de algunos los nadie puedan llegar a ser alguien así la comunidad casa de vida es escuela de vida para nosotros es una familia sustituta es una micro sociedad y es también un centro de autoayuda mi gran amigo Carlos Pérez Ulloa nos ayudó mucho a incorporar a Gradiva que como ven ustedes se forma parte de un sentido de la vida para mí Ortega decía quien tiene vocación visión y proyecto está vivo y él nos ayudó mucho a formar los grupos de autoayuda como grupo de autoayuda y tenemos que enfrentar hoy tres grandes configuraciones clínicas primero menores hoy le decía a él ayer me pensé pensar en ese chico de 14 años que ingresó me preocupa y hoy me volvió a preguntar por él digo que nos están inundando los menores 13, 14, 15 años chiquinos una configuración clínica es esa inundación de menores chicos que consumen marihuana desde los 11 o 12 años de edad con familias desintegradas esa es una configuración clínica la otra configuración clínica son grupos familiares de autoconsumo familias podían coger familias y tercero adultos crónicamente consumidos por agua o sea personas de 50 45 años con 30 años de consumo que pasaron por el consumo recreativo que pasaron por las cuatro fases de la marihuana recreativa amotivacional letárgica depresiva y psicótica y viene psicótica y viene amulizado y viene con daños cerebrales muy marcados pero conformarnos para esto personas que necesitan una larga distancia que están apagados sin cerebro casi el libro creo que ya tengo que terminar trata de mostrar ocho grandes categorías de trabajo el diagnóstico pero parto de la base del nadie el centro es la identidad cuando yo trabajo con mis equipos con mi gente la empatía es fundamental porque ese nadie que no cree en nada que está a un paso del suicidio ¿por qué la droga del suicidio? necesita mi maestro Oliver Stenefrancia me decía tenías que lograr que sea más importante que el farmacéutico del alma del adicto que es el líder la presencia del equipo y de la casa tenés que ser mucho más erotizador que la erotización que tienen los pacientes por los días entonces el nadie forma parte de todo el centro en ese trayecto de subjetivación de subjetivización que es una terapia en algunos casos es solo una desintoxicación que en otros casos es una prótesis una prótesis y en otros casos puede ser milagros que nosotros vemos de gente que ha formado una familia que elabora su vida y que superó esta instancia clínica entonces recorremos distintos temas clínicos como es el diagnóstico la cantidad de años de consumo donde viven yo le pregunto donde viven siempre la gente me dice pero por lo que está donde viven es una mental acá donde viven los contextos donde una persona vive los duelos los abusos que ha habido el vínculo que uno establece mi maestro Guajardo de Chile decía el vínculo es el 70% del promovio todo esto lo van a encontrar en realidad con Baitroqui yo creo que empezamos a escribir ahora porque se viene seguramente un conjunto del libro porque estamos trabajando todas las semanas pero de él estuvo de las 8 y media hasta las 4 y hasta las 50 trabajando viendo pacientes viendo pacientes que es como creo que hay que aprender y es donde el paciente siente que se liga a uno y esa es la clave así que bueno yo iba a decir más cosas pero yo les agradezco agradezco a los amigos a Roberto que tanto ha trabajado con nosotros a la Universidad de Barceló representada por el Dr. Cine a mi amigo el Dr. Tavares el Rosario que es un verdadero luchador el Rosario que en pocos días voy a estar con él y que siempre estamos trabajando juntos y por supuesto al maestro Ben Daniel que yo lo conocí mucho muchos años cuando inauguramos el Círculo Freireano así que yo hablo de lo afectivo porque yo creo que el hombre es afecto y las obras nacen de los afectos muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.